Oigan, por su parte, y continuo con esta hora, Leonardo de Lozán nos platicó de sus otros proyectos musicales. Además, cómo está su esposa, nuestra muy querida Sandra Echeverría, que se lesionó un pie. Con obra en cartelera, disco nuevo y próxima gira, Leonardo de Lozán reveló cómo reparte sus tiempos y no descuidar ninguna faceta de su vida. Porque estoy haciendo la gira de Fobia también, el blog, y también estoy sacando un disco mío. Entonces, se cuadró perfectamente bien. Afortunadamente, durante estos meses que tenemos la temporada, no tuve shows. Así es que tuve otros compromisos, ya los pudimos acomodar, pero hubiera sido... Sí, ya me ha pasado, que de repente ya me aventaba tres giras al mismo tiempo. Es un poco... Sí. ¿Se armaba la salud? Pues, te pones mucho en riesgo, tu voz se cansa mucho. O sea, el chiste es también dar el 100% en todo lo que haces, ¿no? O sea, a veces por tratar de abarcar tanto, pues no das el 100%. Entonces, yo más bien por eso, o sea, de que aguantamos, aguantamos, pero siento que a cada cosa hay que darle... Y aparte merece atención y concentración. A mí ya no me gustan las prisas y estar corriendo, y eso ya no lo hago. Ya lo he hecho alguna vez, afortunadamente todo bien, pero creo que hay que darle su espacio a las cosas. Su carrera le ha implicado algunos sacrificios, algunas ausencias familiares. Sí, bueno, es una vida que no es normal, pero también tú tienes las riendas de tu carrera y de tu vida. Entonces, hay que darle prioridad a las cosas importantes. Y a veces hay mucha ausencia, pero también puedes organizar que haya mucha presencia. Entonces, creo que con organizarte bien, con tiempo y agendando bien el año, se puede lograr un balance. Y la familia se adapta a todo, los hijos también, o sea, la verdad es que te pueden llegar a extrañar, pero luego si les das mucho tiempo de calidad, ya saben que te vas, pero que cuando regresas estás. Y yo creo que el balance perfecto no existe, pero hay que lograr más o menos estar dentro de lo más balanceado posible. O sea, digamos que nunca te han reclamado ausencias. Pues no, la verdad, no. Digo, mis hijos disfrutan mucho mi carrera y me han ido a ver siempre. Y luego, o sea, de chiquitos cuando no entienden puede ser, porque aparte son más demandantes, pero ya van creciendo y entienden perfecto. Finalmente, confesó cómo se encuentra su esposa, Sandra Echeverría, de Salud. Preocupó a sus fans al publicar en sus redes sociales que se había lastimado su pie. No, fue una broma. Es que está haciendo la serie de María Félix, entonces hay una escena que la forzan a usar unos zapatos y le lastiman todo el pie. Entonces le hicieron los artistas mexicanos, que son maquillistas increíbles, de los mejores que hay en el mundo, le hicieron, ¿cómo se llama esto? Sí, bueno, una herida falsa, digamos. Y entonces lo subió a redes como diciendo, miren, mi pie, nos engañó a todos. Pero no, era maquillaje. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Real, súper real. Sí, sí, increíble. Entonces todo bien. Todo bien. Ay, oye, uno asustado. Es que se veía muy real. No, nada más era el puro truco ahí de maquillaje. Caracterización. No se engañó. El puro truco. El puro truco no se engañó. Ay, de verdad. Qué bueno que fue nada más eso. Pues sí, pero ahí no hay... Que no juegue con nuestros sentimientos, eso no se vale. Sí. No, ven cómo dejaban al lado, continúa al lado. Estoy traumado, estoy traumado. No se engañó. Porque no se engañó. Pues sí, pero no se em